Cerca de las 2, 2 y media viene Nicky Nicole Creo Ah, mirá, me mandó otro mensaje A ver, esperá, esperá un segundo que me mandó un mensaje A ver Esperá, puede que no se escuche Puta madre, se me trae el celular, boludo, what the fuck Hola, Ana, sí Te quería decir que Que bueno, sigo acá, todavía estoy con el tráfico Y estoy un poco lejos, así que No creo que llegue muy rápido Solo que voy a llegarse a las 2, creo Bueno Ya la escucharon Ya la escucharon Ya la escucharon